Por tu cuerpo y mi cuerpo arriesgamos todos Por el sexo se olvide el amor Si me entregas el corazón que tú esperas de mí Si sabes que soy hombre no te puedo mentir Yo prefiero entregar la piel pero no el corazón De tanto que he sufrido No me pidas cariño ni fidelidad No me pidas el alma si tú no la das Buscamos en la cama la felicidad Sigamos el juego y nada más No me pidas cariño ni fidelidad No me pidas el alma si tú no la das Buscamos en la cama la felicidad Sigamos el juego y nada más